Llegamos Llegamos Hemos llegado Llegamos Llegamos Llegan al grupo para que le den la información Uruguay, bienvenido chicos Bienvenido Uruguay Ahora que tenemos hambre Bienvenido Vamos Sara Oh si mi amor Tengo un hambre y no puedo mas Allá vamos Hemos llegado a la isla Y acá vamos a escuchar a ver las indicaciones Comemos allá familia La una Las langostas no están en el menú Deben ordenar aquí Con el chico Como le deciden en el bus Que tiene un gran casita Familiario Agájele el peso Que están bien pesados Que era lo mejor el precio ¿Van? ¿Van? De una que vamos a echar La angostas tiene precio De una que vamos a echar De una que vamos a echar De una que vamos a echar la resistencia La que vamos a echar Hay un gran caso de una que vamos a echar ¡Gracias!